¡Gracias! 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 Es la fe... la fe... la fin del ranzo de la familia Dávila que están disfrutando Está bailando? Yo estoy bailando Mi droga me dijo un puro Santiago. ¡Ay muchachos! ¡Viste muchachos! ¡Mierda esa llevo blanca traicionera! ¡Hasta acá! ¡Pu! Año pasado, me parió en mesa. ¡Ahora en mesa! ¡Ah, sí! ¡Es lo que está veneando! ¡Recién está bailando Santiago! ¡Pues siga bailando! ¡No te pasa! ¡Sigue bailando! ¡Así te cantan en el Cileón Luis! ¡Lo que ya utiliza! ¡No te preocupes! ¡Alguien se llevará a llorar! ¡¿Quién está jodando?! ¡Oye que recomienda! ¡Como un padre! ¡Que gray rojo! Esta noche reedoresva la quince. ¡No diagnosed! ¡Es lo que sí! ¡Esta viene al cuello! ¡Esta viene al cuello! ¡A mí! ¡Ay, por Dios! ¡No! ¡Di Beyond gut perellrange! ¡Porque te voy! Voltea, voltea, voltea. No me deras llorar. No me deras de llorar. No me deras de llorar. Yo no deras de llorar. Ibai, te sé que tienes con tu llenma. Vamos a meternas chopadas. No puedo ser de llorar. Atención heb. No puedo ser de llorar. Gracias iquoto, estoy haciendo llorar. Mira cómo voltea. Ay, Darío, mira cómo te ha significado. ¡Vamos, piedra grande! ¡Ya no suben! ¡Ya no suben! ¡Y si suben! ¡Se resbalan! ¡Así termina! ¡Así termina! la heranza de la familia Dávila Nolasco ha sido un placer disfrutar de gozar de su costumbre de San Lorenzo Tinto un abrazo tío Miner Dávila el popular Piscachita aquí estoy en tu pueblo vamos a Fiedra Grande vamos a Mariatana saludos a Mariatana un saludo un saludo un saludo un saludo el saco largo el saco arriba el saco largo 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 el saludo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.